El momento difícil acabaron de vivir, dijeron el 12 definitivo, ¿cómo se vive esto? Porque nunca es fácil, más allá de que estés, son sensaciones desincontradas. Sí, ahora buen día. Bueno, la verdad que tengo una alegría enorme, la verdad, representar al país siempre es mi sueño y es lo que todos los chicos del país quieren, entonces esto también me provoca mucho orgullo y una felicidad enorme. La verdad que estoy viviendo un momento muy lindo en mi vida y lo quiero aprovechar al máximo ahora para la selección. Y hablando de este momento, ¿no? Estuviste primera temporada en Barcelona, una montaña rusa de emociones, muchas cosas buenas, también el descenso. ¿Qué te deja esta temporada, este inicio en el básquet de la Lega? Bueno, fue un poco difícil el primer año de la actuación, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, me fui acostumbrando, me fui adaptando a lo que es el básquet europeo y de a poco fui tomando más ritmo. Pero bueno, fue un poco difícil y ahora ya más asentado en el lugar. Y también dándolo todo como siempre y representándolo lo mejor que pueda, donde esté. Donde esté voy a representar siempre lo mejor que pueda. ¿Qué diferencias notaste? Bueno, los entrenamientos y también las culturas de la verdad, es muy diferente. La forma de vida y eso. Pero, como dije antes, siempre me fue difícil al principio y ahora ya me fui acostumbrando. ¿Con quién estás? ¿Con un familiar? ¿Estás solo? No, acá estoy solo. ¿Solo? Sí, sí, sí. Vivo ahí con dos compañeros más de mi edad, así que nos tratamos en la misma situación. Y también ese tema, ¿no? Estar tan alejado de tu familia. Ya estás en otro país, o sea, ¿no? Por medio. Sí, sí, sí. A veces se complica mucho, pero bueno, mi familia también me va a visitar. Y el año pasado tuve la posibilidad de venir unos días. Así que bueno, de a poco se va recompensando un poco también. ¿Y qué pensás del torneo? Ya queda poco, ya están los 12. Contame un poco con qué expectativas van a Grecia, ¿no? Bueno, tenemos unas expectativas bastante grandes. Siempre queremos dar el máximo como todo argentino y darlo todo para llegar lo más lejos posible y luchar por el país. Así que vamos a ir a dar todo y llegar lo más lejos posible sabiendo que dejamos todo en la cancha. Fuiste uno de los últimos que llegó a la concentración. Contame un poco qué tiene este grupo, qué le ves, cómo llegan a este torneo. Bueno, la verdad que somos un grupo muy lindo. Hace bastante tiempo trabajando juntos. Estamos muy unidos. Y bueno, la verdad que estamos súper motivados y con mucha ganas de que comience el torneo. Y bueno, para darlo todo y luchar hasta el final y representar al país de la mejor manera. Pero tenemos un muy buen equipo y lo vamos a pelear. Si tuvieras que destacar una virtud de este grupo, ¿en qué te sentarías? En la verdad, la unión y también, bueno, el sacrificio, la actividad que tenemos. Siempre estamos todos para todos. Así que la verdad que la unión sobre todo. La unión y el sacrificio que hacemos. Entrenando, dándolo todo en cada entrenamiento y luchando. La lucha también.